Pero lo segundo que creo que es todavía más grave es que podríamos creer una situación trompista. Situación trompista. Ok, vamos a ver para él qué es una situación trompista. Vamos. Donde él podría decir que perdió porque el proceso estuvo entrampado, que estuvo amañado, que el INE hizo mal el trabajo y que eso le dé el pretexto para tratar de cambiar el sistema electoral. Enrique, de todas maneras ya tiene su propuesta para reformar al INE. Lo que no estás considerando es que ahorita él no está compitiendo contra otro candidato. Él está compitiendo contra la ciudadanía. Es él solo contra la opinión de la ciudadanía. No es lo mismo. Enrique, por favor, hay que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Aquí a él se le está poniendo en el banquillo de los acusados y el jurado somos los ciudadanos. No están compitiendo contra alguien más, más que contra él mismo y su desempeño. Sigamos. Sigamos. Sigamos.